¿Quieres conocer las ventajas de usar WhatsApp? Quédate conmigo hasta el final de este video. WhatsApp es una aplicación muy sencilla de instalar. Se encuentra disponible en teléfonos inteligentes, en tabletas, incluso también la puedes utilizar en tu computadora. Es muy probable que ya la estés utilizando, pero aún así quieras conocer un poco más de todas sus ventajas. En este video yo te voy a hablar de alguna de esas ventajas. Pero antes quiero recordarte que este video pertenece a una serie de videos tutoriales que he preparado especialmente para ti, para que puedas sacarle el mejor provecho a esta aplicación de WhatsApp para tu negocio. Puedes buscar el enlace en la descripción de este video o también lo vas a encontrar anclado en el primer comentario. Ahora sí, vamos a comenzar. Existen muchas ventajas de usar WhatsApp. La primera es que es totalmente gratis. No necesitamos tener saldo en nuestros teléfonos para poder comunicarnos. WhatsApp nos permite realizar llamadas completamente gratis. El número dos es que puedes crear grupos de WhatsApp. Es una de las principales ventajas de esta aplicación. Es la de comunicar a varias personas en un mismo tiempo. Puedes formar grupos de diversos intereses o de debate. Los grupos de WhatsApp han permitido sustituir a las cadenas de email y los hay de muchos tipos. La ventaja número tres es que puedes compartir información con los demás compañeros, amigos, familiares o miembros de un grupo. Es decir, que puedes enviar mensajes en el formato que quieras. Tanto texto, imágenes, voz o video. La ventaja número cuatro es que existe una aplicación de WhatsApp, se puede decir personal, y una de negocios, el WhatsApp Business. Esta aplicación tiene una gran ventaja porque te permite tener un perfil con más información de tu empresa o de tu negocio. Podemos editar completamente nuestro perfil, ¿ok? Podemos tener acceso a nuestras estadísticas, podemos situar nuestro negocio en el mapa, añadir nuestros horarios, escribir una descripción totalmente de tu empresa o de tu negocio. Podemos incluir nuestro correo e incluso podemos también poner nuestro sitio web. Otra ventaja es las respuestas automáticas. Te permite implementar esas respuestas automáticas como mensajes de bienvenida, o cuando estás fuera de horario de atención, las personas que te escriben reciben un mensaje personalizado de que en ese momento no estás disponible. Otra ventaja, la número seis, es que puedes crear listas de difusión. Te permite crear estas listas de transmisión, no sé, para clientes, seguidores, audiencias que quieras crear, y tú les vas a poder enviar notificaciones para reactivar el interés en tu servicio o tu producto. La número siete, ya te había hablado que al tener un WhatsApp Business tienes acceso a estadísticas, que aunque son muy básicas, que son por ejemplo, puedes ver cuántos mensajes se han enviado, cuántos se entregaron y cuántos los han leído exitosamente. La ventaja número ocho son los chatbots. Tienes la posibilidad de integrar chatbots. Un chatbot es un programa informático con el que es posible iniciar una conversación sin que tú tengas que estar ahí para script. La ventaja número nueve es que puedes ordenar a los contactos por medio de etiquetas, de esa manera los vas como segmentando y teniendo una lista mucho más trabajada, detallada y sabes quién es quién, quién es un nuevo cliente, quién es un cliente, quién es un cliente recurrente, etcétera. La ventaja número diez es que tienes un catálogo de productos para mostrar tanto un producto físico o un servicio digital. Como ves, utilizar WhatsApp tanto para uso personal o de negocio tiene muchas ventajas. Si quieres sacarle el mejor provecho, continúa viendo esta serie de tutoriales que he preparado para ti. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para recibir alerta en cuanto suba nuevo contenido en mi canal. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.